¿Qué? ¿Qué pasa? Con la mano así, con esta parte, así con esta parte, en el centro de la espalda, masajearme todo. Pero con la palma nada más. Un poquito más arriba. ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que te pasa, güey? Acá acá. Bueno, ¿me decís qué te pasa? Ay, estoy con unos dolores bárbaros, Ricardo. A ver, para abajo. ¿Tomaste el dioxaflex? Sí. ¿Seguro lo tomaste? Sí, sí, y en la cervique, en la... Ahí, ahí, ahí. Y sí, tenés el hueso... Toda la columna, toda la columna. ¿Tenés el hueso mal? Con la palma de la mano. Sí, es con la palma, abuela. Ay, en la columna. Ahí, 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 qué. Un poquito más arriba ahora. ¿Querés que te ponga el calentador? Ay, no puedo. ¿Querés que te... ¿Qué pasa, abuela? ¿Qué pasa? Dios mío, ten piedad. ¿Qué pasa? ¿Querés el calentador? No. Acá arriba. Acá arriba. Acá arriba. Gracias.